Los populares chiclaneros, a través de su vicepresidenta de Política Social, han anunciado el fin de su tradicional campaña de recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene y de limpieza, que este año hacen en favor del hogar de Nazaret y de las hermanas Agustina Recoletas. La iniciativa responde al compromiso social de la formación política con las familias chiclaneras que peor lo están pasando, más aún en este periodo de fuerte crisis económica. La presidenta local del PP y diputada andaluza, Ascensión Ita, ha agradecido a todos los vecinos que han realizado donaciones para quienes menos recursos tienen y que van a permitirlas disfrutar un poco más de estas fiestas. La campaña coordinada por el vicesecretario de Política Social de la Formación, José Manuel Macías, se ha convertido en toda una tradición con la que los populares chiclaneros se vuelcan cada año. Ita apela a la incuestionable solidaridad del pueblo de Chiclana que, a través de campañas como esta, colabora con organizaciones que hacen una labor social extraordinaria en la localidad, como el doctor de Nazaret y las hermanas Agustinas.